SE CONOCIERON POR CASUALIDAD ¡Ha sido un accidente! No creo en ellos. ¡Es un error! No se puede pasar la noche más increíble de tu vida con un desconocido y luego dejarlo todo al azar. ¿Ves este libro? Claro. Cuando llegue a casa, escribiré mi nombre y mi número dentro y mañana lo venderé en una tienda de segunda mano. ¿Y si conozco a alguien antes de que te encuentre? No lo harás. Esto es una locura. Es Sara. Me llamo Sara. Ahora, 10 años. ¡Salud! Dos noviazgos. Ya está, ya está, ya está. Y 5.000 kilómetros más tarde... Dime algo romántico. ¿Cómo qué? Que para ti soy la única chica en todo el universo. Te ha entrado el canguelo, eso es normal. No es por el canguelo, no. Solo el destino decidirá cuál será su futuro. Habrá vuelto a Inglaterra y eso es una bendición. Las inglesas no se conservan bien. ¡Misara! No sé, quizá haya que salir a buscar el destino, sobre todo teniendo tantas pistas. Mira, si no hubiésemos estado en esa librería buscando ese libro, no habrías llegado a casa en el momento oportuno y no habrías encontrado el ticket de caja de hace 10 años. Me quedé mirando al infinito pensando en un tío misterioso que conocí hace un millón y medio de horas. Es muy probable que yo lo echara todo a perder. Necesito la antigua dirección de Sarah Thomas. Necesito la dirección de Jonathan Traeger. Busco a Jonathan Traeger. Pues llegas tarde. ¿Tarde para qué? Para la boda. ¡Eh! ¡Espere! ¡Esto no puede acabar así, macho! John Cusack, Kate Beckinsale. Cuando el amor es mágico, se llama destino. Cuando el amor tiene sentido del humor, se llama serendipity.